Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel Mojica y este es mi canal, Gado World Collector y el día de hoy les traigo un especial, el especial de 5.000 suscriptores una meta que, wow, fue increíble, hemos pasado por 4.000, 3.000 y ahora 5.000, esto es increíble muchas gracias por todo su apoyo chicos, muchas gracias por estar aquí, por estar apoyando este pequeño canal y por, más que nada, pues, por estar comentando y compartir sus ideas con sus opiniones en la caja de comentarios sobre este increíble juego que es Gado World y pues, ya saben, lo prometido es deuda, entonces, estoy muy contento porque les voy a revelar unas cuantas cosas que a mí me han comentado y pues espero, este, las cosas que les cuente pues les sea de su agrado, ¿ok? Vamos a, a, a ello, vamos a usar las cosas que, que me han comentado las tengo anotadas, entonces, por esa razón no quiero olvidarlos, no quiero pasarme ningún detalle para poder hacerse llegar. La primera, la primera de las cosas que es que ustedes quizás no sepan es de que la hacha, Leviathan, será una espada que va a ser como las espadas del exilio que van a tener una evolución durante toda la franquicia, o sea, en futuros juegos de Gado World el arma principal será el hacha, entonces, es una, es algo, un elemento muy primordial en lo que es este juego, así que, si ustedes creen que lo de la hacha es pasajera de que va a pasar nada más este juego con eso y luego van a cambiar a otra arma pues no, sucede de que las hachas, el hacha, Leviathan, va a estar continuando en las demás entregas, es el arma principal ahora y, sobre todo, es que va a tener muchas evoluciones al transcurso del juego y, como más, que más les podría decir digamos que es un arma que ustedes, este, van a, van a disfrutar mucho no, no quiere revelarme, de hecho, no me quisieron revelar mucho sobre la historia de la, de la hacha, este, pero, lo vamos a, me comenta también, este, me comenta Cori que la historia la van a, la van a poner en el juego y también me comenta que algunas historias que, que vas a estar tú desenvolviendo en el juego vas a tener como algunas cosas que dices, híjole, o sea, ¿qué pasó aquí? o sea, ¿por qué esto? algunas de esas cosas te las van a explicar pero otras las vas a tener que descubrir tú mismo, eh, cuando estés haciendo las, las misiones, cuando estés recorriendo, este, el mapa, porque el mapa, como saben, va a ser extenso, entonces, eh, al dar vueltas a, a, a lo que es el, el lugar vas a descubrir varios secretos sobre el juego no, no todo te lo van a entregar, sino que tú también tienes que descubrir algunos de ellos, eh, la cueva, quizás eso, no sé si lo haya revelado ya o no pero la cueva donde me comentaban que había tesoros, donde se ven estas cosas de, de, las, las, estas egipcias los tesoros egipcios, eso muchachos, este no es la cueva de Fathnir o sea, váyanlo descartando, Fathnir no vive ahí y la cosa verde que se ve al fondo, ahí en medio, no tiene nada que ver con ninguno de los orbes que hemos tenido antes, como el oroboros o como el amuleto de los hados va a ser otra cosa completamente diferente eh, otra cosilla, a ver, ah, el combate muchos de ustedes me han comentado que si se han preocupado porque Kratos, este, atacan de uno por uno al, a, a, al personaje y les da como que cierto miedo, nah, para nada eh, Corey me dice que el juego va a ser muy frenético y que vas a tener muchísimos enemigos y que tienes que pensar muy bien como lo vas a, como vas a pasarlos, como vas a matarlos que no es como en el clásico, en los clásicos juegos de God of War que tú nomás atacabas, atacabas, esquivabas, atacabas, atacabas, esquivabas y así te la pasabas, no, que dice que va a ser mucho más más, este, interesante vas a tener que poner más técnica para que tú puedas pasar a este a, a, a los, a los enemigos que vas a tener en el juego eso también fue algo que dije, órale o sea, no va a ser como, o sea, el juego no va a ser tanto como ustedes lo ven en los gameplays en los que se ven ahí donde sale solamente un mono y que se turna eso solamente lo hacen para, para que Kratos se vea espectacular que Kratos se vea muy bien en el modo de batalla en el modo de, en el modo de pelea pero obviamente, al momento de que ustedes lo estén jugando va a ser completamente diferente va a ser, como ya les dije, más frenético y muchísimo más fluido entonces, no crean que va a ser como los demás juegos van a tener que pensar muy bien los combos y, imagino que la línea de aprendizaje va a ser un poquito también compleja en ese aspecto también me menciona algo también muy interesante de hecho me mencionó también que el objetivo ciertas de las cosas que van a tener ahí lo que es Sindrid y lo que es Brock es que ellos van a estar ahí para hacer el, para darte al menos así es como me lo comenta para darte el upgrading de las armas ya sea de la hacha, del arco, de lo que vayas consiguiendo con ellos vas a ir a hacer las mejoras bueno, eso se me hizo algo sorpresivo porque por lo regular siempre tú mismo hacías, descargabas los orbes y te posicionabas en el arma y aumentabas la fuerza de lo que es este ítem en este caso la hacha o lo que vayas a usar, el escudo quizás pero ahora al parecer Corey me comentó eso de que vas a tener que hacer todo lo del upgrading todas esas cosas de las mejoras de las armas con lo que es Brock o con lo que es Sindrid entonces tú vas a estar este me imagino que canjeando alguna especie de moneda no estoy muy seguro nunca, no entramos en detalle me enfoqué nada más porque me comentaran lo del detalle de la manzana que Sindrid traía me dicen que no, que son artículos simplemente que él tenía ahí a la mano y no tiene ningún otro significado al menos eso fue lo que él me platicó y que ese es el objetivo que van a tener lo que es Sindrid y lo que es Brock en cierta forma en la parte del juego también por ejemplo la serpiente la serpiente es primordial en la historia como ya les dije me han comentado por ejemplo vi el video de Grand King donde parece que hay un anillo que parece que el nuevo símbolo se parece más a un anillo de los egipcios o algo así no tiene nada que ver con los egipcios simplemente la serpiente es el nuevo símbolo de God of War Jobbundagander es el nuevo símbolo y si es el nuevo símbolo es porque muchas de las cosas se van a Jobbundagander va a tener un peso increíble en la historia y Corey dice que porque no le gustaría más espoilearlo, más contártelo sino que tú mismo cuando estés en el juego sintieras la emoción o sea, sintieras el desarrollo del juego más que nada o sea, no es lo mismo como por ejemplo cuando te cuentan una película ¡ay! al final se muere Jack en Titanic y así como que ¿qué? o sea, se supone que tú no quieres que te cuenten el final que te cuenten lo que pasa después entonces eso le quita como la magia al videojuego en este caso a las películas también y esos han sido por ejemplo los spoilers que les puedo comentar hay otro spoiler también muy importante que no sé si decírselos pero a lo mejor y sí o no estoy indeciso bueno quizás se los voy a decir para el siguiente video ese spoiler también es increíble bueno se los voy a decir de una vez el juego todos los juegos nomás es que no se los voy a explicar nada más se los voy a comentar ninguno de nosotros va a tener un God of War idéntico eso es todo nos vemos espero que este video les haya gustado muchísimas gracias por estar aquí espero que estos spoilers les hayan gustado bastantes y nos vemos para la siguiente vez muchísimas gracias por todo su apoyo y cuando lleguemos a los 6 mil les voy a revelar más cosas de God of War un gran abrazo cuídense mucho y nos vemos para la siguiente vez hasta luego